Jejeje Quiero amanecer bailando contigo Siento un chiquitito y también conmigo de doble pedazo Pero me quieres bailar tu de batir Hay un topegadito y tengo compresor Y me parece to a la vida Mi cerro me está pegando Soy un rato de vida mía Para amanecer bailando Quiero amanecer bailando contigo Siento un chiquitito y también conmigo de doble pedazo Pero me quiero bailar tu de batir Y conmigo de doble pedazo Y seguimos bailando hasta las seis de la mañana Yo quiero salir contigo para amanecer bailando Ven a platicar conmigo Yo creo que esa no es cuando Quiero amanecer bailando contigo Siento chiquitita bien conmigo, dame un beso Quiero amanecer bailando contigo Siento chiquitita bien conmigo, dame un beso Quiero amanecer bailando contigo Siento pegadito demasiado chiquitita bien conmigo, dame un beso